Dale, dale Uy, 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 porque lo nuestro no presente, bueno Lo nuestro presente, pero el estilo de flores, loco Teneando cuerpazo como Pierre, tremendo cuerpazo, Pierre ¡Eso! Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca, me abandones, cariñito Nunca, pero nunca, me abandones, cariñito ¡Vamos! 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 Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca, me abandones, cariñito Otra vez Nunca, pero nunca, me abandones, cariñito Así, así Así, así Lloro por quererte, por amarte, 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 amarte, por amarte, por amarte, por amarte, 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 ¡Gracias!